Vida en Salud, episodio 73. Homeless Entrepreneur, el alma de una propuesta para la sociedad. En esta ocasión me encontré en una reunión online estando en un co-working situado en una escuela en Asturias mientras participaba de mis días de desreconexión en el Paraíso Startup, evento para startups que se organiza allí cada año. Y nada menos que me reuní con dos de los impulsores del proyecto asociativo Homeless Entrepreneur que tiene el propósito de disminuir el sinogarismo en varias ciudades del mundo. En este audio que te presento hoy hablamos con Juan Carlos Viniega y Cristina Cervantes que nos explican las bases sobre las que se sustenta su propuesta para la sociedad. Sociedad de la que tanto tú como yo formamos parte. Y si es la primera vez que escuchas este podcast te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aquí tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista, protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debería hacerlo. Para eso te ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que te acerquen a tener la capacidad de tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Tenemos un punto de vista muy amplio de la salud. Así que no te ha de extrañar encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros sí que lo están. Homeless es un proyecto de economía circular basada precisamente en el concepto de la economía de recursos en la que la tecnología es importantísima y además creemos en la comunidad intencional. Al final son conceptos que van para mí siempre sumando y que van del mismo sitio. O sea, ¿qué aportas tú para que yo te aporte? Y cerremos el círculo. Nuestros proyectos siempre son circulares. Como que hay una equidad entre todos. Es una comunidad. Homeless Entrepreneurs es una comunidad en la que cada uno participa y cerramos un círculo en un proceso. Que es una economía para mí de futuro. Pero bueno, vamos hablando. Entonces, entra esto que tú hablas, esta plataforma en la que se orienta el curso. Espera un momento, un momento. Sí, por favor, claro, faltaría. Es que ha entrado una chica en la sala. Estoy en un co-working. Nosotros lo utilizamos también en muchos conceptos. De hecho, ahora donde voy, que se decía que tenía prisa, como y me voy corriendo porque tenemos en un co-working precisamente una reunión con las señores de Apple y con una entidad que trabajamos que se llaman Factoría F5, que trabaja con personas que no pueden tener acceso a una formación y ellos lo hacen posible. Ya iremos hablando de cosas. Hoy es importante que centremos, pero sobre todo yo quería presentar el proyecto Homeless Entrepreneur. Al final es una asociación que está en proceso muy breve. De hecho, ayer tuvimos una reunión que quisiera casi, todavía no tenía acceso a ella, pero luego la llamaré, en el que en muy breve somos fundación. Esa fundación está orientada y tiene un objetivo estratégico principal que es reducir el número cada día más creciente de personas que están en una situación de sin hogar. Cuando hablamos de situación sin hogar tenemos que hablar de fuentes principales que nosotros utilizamos, que es una fuente que está a través de la FEANSA, que es la Federación Europea, que regula todas las entidades que trabajamos o trabajan con la problemática del sin hogarismo. Entonces, dentro de la FEANSA se estipulan en la última variación hasta 12 tipologías diferentes de personas sin hogar o de situaciones de sin hogarismo que van desde el nivel más radical que sería la persona que vive literalmente en la calle, una persona sin techo, a una persona que tiene una vivienda insegura, a una persona que tiene una vivienda inadecuada o a una persona que tiene una vivienda inestable. Dentro de esas categorías que establece FEANSA a través de un marco que le llama ETHOS, con H-E-T-O-H-O-S, para que si quieres puedas acceder, seguramente que ya tienes algo de información. Nosotros intentamos trabajar con todas esas tipologías, si bien nos queremos centrar donde podemos tener éxito, que es en un perfil concreto, que son personas que, estando en cualquiera de esas situaciones, realmente quieres salir de esa situación. ¿Vale? Yo me atrevo a definirlo, aunque hay foros que doy, que no les gusta, que les llamo el sin hogarismo del siglo XXI. Que es un sin hogarismo que es la, dijéramos, la gran oportunidad que tenemos como sociedad porque apareció lo que llamaron en una crisis financiera, que seguramente tú, John y Cristina podamos exactamente saber si existió o no. Sí que es cierto que cayeron una serie de marcas o nombres, pero el propio sistema, que entre nosotros está caduco, que es un sistema que va a caer, y esto no lo puedo decir según donde voy, Cristina me conoce un poco, pero será en el 2027, y ese sistema financiero que está cayendo, que ya ha caído, que está dando los coletazos, sí que provocó una crisis real. Y esa crisis real es una crisis económica. Esa crisis económica seguimos viviendo diez años después, y además ahora empezamos el dicen a vivir una crisis nueva, que no es más que ese ciclo propio de una economía, donde hay unas curvas que se producen, y que es normal, pero que no me preocupa. Pero esa crisis económica real que nos trajo el 2008, sí que nos trajo la más, para mí, mejor de las crisis que nos podía traer, que es la crisis social. Esa crisis social es la que está haciendo, o estamos teniendo, como decían los griegos, que crisis es una oportunidad de cambio, es esa oportunidad real que tenemos de cambiar las cosas. Con lo cual, creo que por primera vez, en mis 51 años, me estoy dando cuenta de una juventud que parece que nos quieren ocultar, pero que cada vez es mucho más activa, que tiene una conciencia social que no hemos tenido nosotros, y eso me anima a seguir trabajando en lo que estoy trabajando. Me he centrado en algo que me gusta, que tiene que ver con la exclusión social y el sinogarismo, pero realmente se está levantando un movimiento, y un movimiento que tiene que ver, como tú hablas, pues eso, con economías colaborativas, con ODS, bueno, estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que realmente los Estados se están dando en cuenta que hay que empezar a aplicar, pero que la ciudadanía cada día es la más consciente de que todo ello. Entonces, COMLES, yo lo quiero marcar dentro de todo eso. Y es una oportunidad en la que estamos creando un proyecto donde no queremos ni vamos a depender, aunque no quiere decir que no podamos utilizar cualquier sistema público, pero que nosotros creemos más en la participación activa de la ciudadanía, donde cada uno puede aportar su granito de arena para conseguir, pues, erradicar esa parte del sinogarismo que es conyuntural, que es propio del sistema del estado de bienestar que cae. Ese estado del bienestar ha caído puesto que como estaba basado en un solo recurso que era la economía, cuando la economía ha caído cae el sistema. Entonces aparecen pues organizaciones quizás como la nuestra que lo que creen es en esa economía en la que Cristina, por ejemplo, como responsable de salud puede aportar el valor que tiene toda la parte de recuperación emocional de las personas que están en esa situación, en la que un experto en desarrollo profesional puede como reorientar profesionalmente a una persona, como un experto financiero nos puede, pero eso es dentro del programa que ya te explicaré o que podemos ir hablando de cómo nosotros trabajamos, pero al final no es más que crear una comunidad que es totalmente circular donde ciudadanos activos de diversos grupos o lobbies participan para poder acompañar a personas que quieren una segunda, tercera o cuarta oportunidad en su vida. Esos hombres como concepto. Yo creo que Juan Carlos haya dado la clave en muchos temas por el tema de acompañamiento y la parte activa que recalca mucho porque a mí a veces me han dicho ah, pero es que vosotros esto de ayudar esto es de cosa del ego. Digo, a ver, vamos a ver, nosotros no somos salvadores de nadie. Hay una diferencia entre la voluntad y el buenismo, ¿no? Que digo yo. El buenismo es que se crea un salvador que tiene que ayudar incondicionalmente a los otros que es mentira porque al final siempre espera algo a cambio. y la bondad es tú eres responsable de tu vida yo te tiendo la mano si tú quieres cógela. Entonces ahí es donde estamos nosotros, ¿no? En esa parte de personas que se han perdido porque están en situaciones desesperadas realmente pero que sí que quieren esa oportunidad la que sea. Y ahí es donde el programa de Homeless Entrepreneurs saca todo su potencial. Es que estamos en un colegio. Sí, ok. No hay problema. Bueno, sí, añado yo a Cris porque ya sabes que siempre me gusta añadir, pero es verdad. El hilo conductor entre todas las personas, el hilo conductor entre cualquier persona que forma parte del programa en la mayoría de los casos es precisamente la pérdida de la familia o la comunidad. que al final no es más que el propio reflejo de la sociedad. Entonces, Homeless intenta crear esa comunidad por un lado virtual, por un lado en esas redes sociales que cada día es como te hablaba de la economía de recursos, de la utilización de la tecnología es vital para adaptar los procesos. Yo creo que estamos volviendo y debemos volver al origen para reinventar desde la experiencia y el conocimiento que tenemos ahora y que tenemos que recuperar herramientas como esa economía circular que no es más que cerrar los círculos de cualquier proceso y Homeless es eso. Entonces, para nosotros y Cristina quizás te puede aportar más salud es fundamental porque salud está presente en cualquiera de esas áreas o dominios que nosotros trabajamos que son el área profesional, personal, crecimiento personal, el área financiero, el área legal, cualquiera si no hay detrás un acompañamiento que tiene que ver con esa parte de salud que tiene que ver con crear esa estabilidad que uno debe tener para poder afrontar cualquier compromiso es imposible y eso es quizás donde nosotros vemos que el sistema social amparado en ese estado donde papá Estado te va a ayudar te va a dar más caridad, te va a dar más dependencia del Estado. No queremos personas dependencias sino lo que queremos son personas que vuelvan a obtener sus recursos y herramientas para volver a poder ser libres y pertenecer a esa propia sociedad en la que nosotros aportamos nuestro gran arena que es crear esa comunidad en su entorno y el programa al final lo que hace es aportar profesionales como Cristina desde 10 a 15 profesionales que van a acompañar a esa persona para que vuelva a sentirse socialmente integrado. Bueno, yo diría a volver a sentirse persona. Sí, por supuesto. Porque en esta sociedad lo que no está permitido equivocarse. Tenemos que triunfar, tenemos que ser exitosos, maravillosos, felices y vivimos en un positivismo falso. Sí, en España, sí. Claro, y la realidad pues no es así. Entonces, claro, los que llegan a nosotros pues autoestima mermada, incapaces de seguir adelante porque no creen que se lo merecen y, claro, emocionalmente están muy, muy tocados. Es que es un buen bocetón según qué situaciones toca vivir en la vida. Si no te has enfrentado nunca a ellas no puedes ni imaginar lo que supone un golpe como ese. Yo a mí lo que me gusta muchísimo de vuestro proyecto que me gustaría aportarlo es pues este esta vertiente que tiene como de estar sacudiendo a la sociedad, a toda la sociedad para que responda. Que es como estar diciendo mira, mira tú alrededor está pasando esto y tú puedes aportar. ¿Qué haces tú? Organicémonos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que puedes hacer para ayudar a este hermano, a este vecino, a este compañero, a este humano como tú que podría ser de tu familia? Que somos familia, ¿no? Venimos todos de los íberos. De hecho, por eso se le llama Yo soy de los celtíberos, yo soy de los celtíberos. Sí, tú de los celtíberos, pero aquí a este colectivo se le llaman los invisibles. Ah, bueno, este sí, pero yo soy un celtíbero invisible. Yo me considero un sin techo, ¿eh? Os lo pongo ya. es que todos todos somos sin techo, ya sabes. Eso sabe Cristina, que siempre lo digo. Todos tenemos una parte nuestra, porque el techo o el hogar somos nosotros y todos tenemos una parte que no está plenamente satisfecha, con lo cual todos tenemos y por eso es fácil reconectar o conectar con el problema del sin hogarismo. Pero sí que es cierto que debemos o tenemos la obligación de que la ciudadanía empiece dentro de esa crisis, esa gran oportunidad que tenemos, pues yo me siento en la obligación de transmitir siempre que voy. Esta semana pasada estuve en la universidad, en la UAB, en la Universidad de Barcelona, hablando con futuros policías, bomberos, investigadores y gente que se va a dedicar a varios temas que tienen que ver con los riesgos y con la exclusión. Seguramente van a tratar con muchos de ellos, pues al final yo estuve hablando de lo mismo siempre, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para solucionar este problema? Porque es muy fácil decir que papá ha estado y lo tiene que solucionar, pero papá ha estado ha fracasado. Vamos a ver cómo lo solucionamos con todos. ¿Qué puedes aportar tú como ciudadano? Y esa es siempre un poco la línea, ¿no? De crear una comunidad que cada uno aporte pues unos tiempos, otros espacios y otros puedan aportar pues dinero o lo que cada uno pueda, ¿no? Y ese es el concepto homeless. Ese es el concepto en el que yo creo. Cada vez necesitamos más soluciones creativas. Sí, de economía social. De economía social. De hecho, nosotros, nuestro proyecto y nuestro modelo que estamos ahora presentando, creo que en menos de dos semanas presentaré en el Ayuntamiento de Barcelona nuestro proyecto nuevo, estratégico para los próximos tres años y se basa en esa economía. Yo siempre defino a homeless como esa entidad privada sin ánimo de lucro que lo que pretende es crear una comunidad que sea intencional y el concepto de comunidad intencional ya sabes que lo engloba muchos tipos de comunidades, ¿no? Desde un sistema de cualdea a un sistema en la ciudad, ¿no? porque yo no creo en la exclusión y no creo en comunidades intencionales que se separan del sistema para atraernos o atraernos a una vida mejor, sino yo creo que para poder producir un cambio hay que hacerlo desde dentro, ¿no? y esa comunidad intencional es la que yo pretendo que empiece a hacer crecer esa fórmula en la que no todo es dinero sino que realmente viene un consumidor que va y está empezando a valorar otros criterios antes de consumir con lo cual el plan estratégico es vamos a decirle al Ayuntamiento de Barcelona en el cual tengo en dos semanas una reunión con ellos en el que les voy a presentar un modelo donde nosotros vamos a la ciudad de Barcelona a ofrecer la posibilidad de sacar a 315 personas de esa situación de sin hogar y que pasen de ser pasivos y tener un coste social porque si podríamos hablar por ejemplo con cualquier persona del Ayuntamiento de Barcelona y hablarmos de los costes que tiene para una ciudad como Barcelona atender socialmente a una persona podríamos estar hablando de cifras que rondarían entre los 10 y los 12.000 euros por persona en el año y con nuestro modelo vamos a pasar que de 10.000 o 12.000 euros de coste año esa persona pase a cotizar un sueldo medio de unos 1.200 euros lo cual va a dejar de tener un coste social para ser un activo que encima está aportando los impuestos para que ese estado del bienestar funcione entonces eso es lo que presentamos todo está a través de esa familia que nosotros creamos en las redes pero en la realidad física que son acuerdos con empresas con el tejido empresarial con los ciudadanos con voluntarios con colaboradores desde pues por ejemplo una persona que ofrece qué es lo que yo puedo hacer por vosotros pues bueno tenemos personas en el programa que tienen por ejemplo una dentadura que hoy en día es un problema de salud real ya más que una cuestión estética que también vivimos en una sociedad estética pero además tienen problemas de salud tú no me hace falta que me ofrezcas dinero que me puedes ofrecer pues tu profesión entonces tenemos un acuerdo por ejemplo con dentista que lo que hace es ayudarnos a sanar esa dentadura a las personas que están en el programa con lo cual estamos dando a esa comunidad activa bueno pues es un poco por donde vamos entonces bueno yo creo que hay que contraer un poco lo que es la información porque estamos en el mundo de la información y ha hecho que te desconectes mucho también del corazón y de lo que realmente necesita de lo que es la persona entonces trata de integrar ya lo que hay entonces en ese en ese proyecto que tiene Homeless Entrepreneurs se trata también de integrar eso es lo que dice lo que dice Juan Carlos ¿no? una solución dentro del sistema igual que las medicinas se tienen que unir todas para que cada una aporte lo mejor de sí misma también no es excluyente no es si yo soy alternativa ya la convencional la dejo porque no sirve no, no, no es que no se trata de eso se trata de integrarlo todo a todos los niveles si conseguimos unir el corazón a la mente pues yo creo que hemos ganado la batalla bueno yo creo que vivimos en una sociedad ya lo diré mañana me quedé en blanco lo siento vivimos en una sociedad en que en cierto modo todos estamos en una situación muy precaria la mayoría de los que vivimos en ella estamos en una situación muy precaria sí estamos hablando mucho amado ¿cómo? vivimos en la precariedad en la subsistencia sí, sí entonces esto hace que de alguna manera nos quedemos como muy encerrados en esos problemas que tenemos que ir solucionando día a día porque siempre todo es muy complicado ¿no? y convenientemente no podemos ver lo que pasa a nuestra vida con facilidad vivimos tan estresados que es lo que dices inmersos en nuestros problemas en nuestras historias y además es que no tenemos tiempo para pensar un poco más allá no lo que pasa que las personas están sufriendo y hay muchísimas que están en situaciones límites y no podemos hacer que no pasa nada y mirar a otro sitio bueno tenemos datos de ayer mismo del periódico de cómo está aumentando el sinogarismo hay datos hoy en día de de la fianza en la que habla de que el sinogarismo en Europa está aumentando en muchos países más del 150% cada 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 año entonces si esperamos a que papá Estado nos dé las soluciones pues sigamos sentados y si queremos solventar este problema pues hay que empezar a hacer acciones como quizás la que están haciendo hombres de emprender que es activar a toda la comunidad y a toda la ciudadanía para que entre todos podamos por lo menos pues ir solventando una parte de este problema y eso es lo que hacemos muy buen proyecto entonces si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros porque tiene algo que ofrecer o le apetece colaborar de alguna manera sí cómo tiene que hacerlo bueno pues puede hacerlo a través de nuestras redes sociales a través del hashtag homelessentrepreneur o bien a través de la página web www.homelessentrepreneur.org o ahora mismo pues puedo facilitar mi teléfono para que cualquiera se pueda contactar con nosotros que es el 673-311-218 y te autorita Diana que lo puedas publicar donde quieras o pueden ponerse en contacto con Cristina sí también sí también puedes dar mi teléfono sin problema es el 6 pero somos fáciles de acceder y aceptamos cualquier propuesta de colaboración incluso si también hay alguien necesitado que esté en esa situación y quiera salir o sea no solo es como una es en las dos situaciones ¿vale? mi teléfono es el 615-95-8015 muy bien y sin problema también tanto Juan Carlos como yo estamos ahí para o para ayudar a quien lo necesite o para recibir la propuesta muy bien pues muchísimas gracias por vuestra participación en el episodio de hoy y seguiremos en contacto seguiremos de cerca vuestra andadura y ahí vamos esperamos el próximo día explicar un poco más del programa pero hoy era quizás presentar un poco este modelo que creo que al final es la economía del futuro y todo tanto el tercer sector que es el nuestro como cualquier sector industrial comercial debe empezar a aplicar principios de los que hemos hablado hoy aquí si quiere sobrevivir porque si no garantizo y esto lo digo no como representante de Home and Company el propio sistema se encargará de aislar a esas personas espero que nuestra economía futura tenga que ver con lo que hemos hablado hoy aquí y gracias por invitarme un beso muchas gracias un abrazo chao chao te dejo las notas de contacto que nos han dado Cristina y Juan Carlos en las notas en vidaensalud.es barra podcast barra 73 y los diferentes enlaces que tienen que ver con lo que hemos hablado hoy muchas gracias por escucharnos gracias por participar por tus sugerencias por tus likes y comentarios por compartir los episodios del podcast gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud gracias a Juan Carlos y a Cristina y a todos los colaboradores y voluntarios de Homeless Entrepreneur por la labor que están haciendo y por compartir esto con nosotros y gracias también a Kid Flush por la cesión de las melodías del programa estoy segura de que te gustaría mantenerte en contacto con Vida en Salud así que te invito a suscribirte en vidaensalud.es barra suscripción y así mantendremos una comunicación más continuada mediante el correo electrónico en la que compartiré contigo anécdotas experiencias y conocimiento que te pueden ayudar a aumentar la conciencia de quién eres tú del lugar que ocupas en el mundo y de qué manera todas las áreas de tu vida se vinculan con tu salud nos reencontramos la semana que viene hablando sobre alimentación que hace mucho que no hablamos y no te olvides de mantener tu conciencia bien despierta sabiendo que si cedes a otros tu responsabilidad estás cediendo también tus derechos y tu libertad que tengas muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima vamos a ver